Tenemos una casa conectada, ¿no? Una casa conectada en la que tú le hablas con la voz y te responde y te contesta y hace pagos. Te dices, pues págale a Santos la cena de ayer que le debo las pizzas y lo hablas a tu televisión que está conectada contigo. La nevera, y esto ya funciona, ¿eh? La nevera te dice la lista de las cosas que te falta y sobre todo te manda una imagen para que, a mí me pasa muchísimo, yo voy a comprar, voy a hacer la compra y digo, ¿tengo yogures o no tengo yogures? Y estoy haciendo una foto de mi nevera visual para ver si estaban o no estaban. Esto tú ahora mismo se lo puedes pedir a la nevera y te lo manda y dices, ah, pues sí, quedan de fresa, pues ya se han comido los de limón, que mis hijos se los comen todos. Pero bueno, eso le puedes decir a la nevera que te haga la lista de lo que te falta y lo puedes comprar con la voz en tu propia casa. Entonces ya no es un tema, es un tema comercial y de encontrar el caso de uso. Yo no soy capaz de decirte una fecha, pero a la velocidad que avanzamos, si antes tardábamos 10 años en hacer algo, hoy tardamos 3. Gracias.